Muy buenas a todos y bienvenidos un día más ahí Si, estoy diferente, estoy cambiado A partir de ahora vamos a grabar así No mirando recto, sino de lado No sé, quiero cambiar porque quiero usar esta cámara que se ve mejor Y si no os gusta como está puesto ahora, pues os jode Vamos a hacer un super challenge Estamos en la final del FUT Champions Hemos llegado a la primera, a la final Y de recompensa tenemos un tal Marquinhos Tots Central Chetao, con 81 de ritmo, 94 de defensa, bla 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 Pero no solo me basta con este tío No me basta con jugarme solo un Marquinhos O sea, un Marquinhos, pues jugarte solo eso es como de novatos En esta vida hay que jugársela, por eso me voy a jugar este Suárez Este Ibra y este Aubameyang Todos SBCs, son de lo mejorcito que tengo Me juego estos tres en la final Más el Marquinhos si la gano Por ejemplo, si ganamos la final por un solo gol Descartaré a dos de estos tres más Marquinhos Lo haremos a suerte Pero si por lo contrario ganamos de dos goles Solo descartaré uno de estos tres más el Marquinhos Y si gano por tres goles o más, no descarto a nadie Y si pierdo, pues descarto los tres A tomar por culo, hemos venido a jugar Y para jugar voy a jugar yo bien con esta camiseta Camiseta del Borussia de Dortmund Tú también puedes tener una OneFootball, nuestra mejor aplicación de fútbol para enterarte de todo Me ha regalado esta camiseta y también podéis conseguir una vosotros En la descripción os dejaré un tuit que le tendréis que dar RT Y responder a ese tuit con una captura de imagen descargándote OneFootball O usando la aplicación Puedes poner en la aplicación, yo que sé, cuál es tu equipo favorito Pues eliges el equipo favorito, le das captura de pantalla Y ya entrarás en el sorteo RT Y una captura de pantalla usando la aplicación OneFootball Podrás conseguir esta camiseta del Borussia Dortmund oficial No es fake Tanto si eres de España o Latinoamérica La camiseta será enviada a tu casa Y OneFootball pues se suele usar para enterarse de resultados Pero es que no sirve solo para eso Si no, te mantienes informado de todas las noticias y de los fichajes ¿Tú te quieres enterar de los fichajes? OneFootball Yo de ti participaría por esta camiseta porque es muy sensual O sea, si me queda bien a mí, imagínate a ti Porque yo soy un pringao Podrás pedir la talla que tú quieras, ¿eh? La plantilla con la que voy a jugar el challenge es esta La habéis visto antes de reojo Pero aquí la vamos a mostrar bien bien Tenemos al Hazard SBC Este es mi favorito A mí me encanta Algún día me lo jugaré Yo que sé, si llegamos a muchos likes en este vídeo Pues a lo mejor tenemos a PES A Deleal y Torch El que salvé el otro día en el buscar y descartar Y bueno, un equipo bastante chetado Mira, ahora que veo Voy a meter a Bullland aquí a tomar por culo Vamos a buscar rival en la final Y como digo, tenemos que ganar de 3 goles o más Ahí va Ahí va Lewandowski, SBC Isco, SBC Juanfran, SBC Tu prima, SBC Tiene equiparlo Pero bueno Yo también voy con un equipo bastante bueno Yo solo espero que no sea friki Que ganemos Cállate ya la boca, Robert Y juega bien Podría haber usado a Ibrahimovic de delantero Centro Pero no sé Me gusta más Sturridge por cosas como estas Mira Como que Te va a marcar un golazo ahora mismo ¡Míralo! ¡Oh! Mira esto Mira esta jugadita Sí señor Sí señor Sí Robert PG sabe jugar Sabe jugar a esto ¡Qué buena! ¡Pero qué pases ese! ¡Pero no importa! ¿Por qué portero te la paras? Ya empezamos con las paradas Que no se las cree ni él Vale Vamos a hacer la 360 Tres Tres Seis Cero Vamos ¿Qué haces? ¿Qué haces Robert tío? No sirves Sí que sirvo Joder Sí que sirvo Sí ¿Qué? ¡Sí! ¡Bum! ¡Primer gol! ¡Chocpe! ¡El mejor! Relaja el chochete Robert Que solo ha marcado un gol Hay que ir a por otro Vámonos Bien Hazard Suavecito ¡Oh! Una cosa Si el rival tira del cable El challenge lo supero Lo tire con un gol a favor O con dos más Lo que sea Cállate Robert Que te va a marcar Carapene Vale Cuidado con Coman Buena Manola La Manola pechugona tiene No era la Ramona Pero bueno Para mí es la Manola Vámonos Sturridge Te vas Te vas Si es que es el fucking crack Si es que voy a chutar Con él con la derecha Porque mira que mierda Un delantero No puede chutar así Con la derecha Sturridge hijo mío O la mejoras O me desuscribo de tu canal Ahí está Ahí está Con pata ¡Ra! ¡Otra parada! Mira eso Venga ya Chúpame la pija Chúpame la pija Chúpame la pija ¡Chúpame la pija! ¡Dos al celos! ¡Dos al celos! ¡Chúpame la pija! Vamos a por el tercero No hay delanteros Pues retrocedemos Aguantamos un poquito Se la pasamos a vez Abrimos a banda Que está a show Este chutará bien Este chutará bien Este chutará... ¡Oh! El tercer gol Lo está oliendo Hasta mi abuela Ahora mismo Tú lo estás oliendo ¿No? También Tú lo estás... ¡Oh! Es que he pesado con los rebotes Tío Vale Se acabó la primera parte A la segunda Metemos el tercero Y no descarto nada Aquí viene el gol Música épica Lo voy a hacer Sin que toque el balón Vamos allá Sin que toque Robert FG 100% real Mira Ahora celebro Me voy para allá Me voy para acá Hazar ¡Ay, Hazar! ¡Ahí va! ¡Ahí viene! ¡Que se los peta a todos! ¡Y va a marcar él! ¡No la quiero pasar! ¡Qué golazo! 4 a 0 Le doy al estar Tirada del cable O no tirada del cable Yo de ti tiraría 2.000 años más tarde Pues parece que no se va Pero Yo el challenge lo supero Quiere meterme uno, ¿no? Quiere meterme uno Bueno, va No te voy a dejar O sí No pasa nada Está todo salvado A no ser Ahora sí Que si me mete un gol Pues Se va a tomar por culo Uno de los cuatro Pero vamos Esto ya está acabado Y espérate A que no le meta la manita Y puto portero, ¿eh? Me ha tocado los huevos Los he ganado de goleada Pero el portero Tocar los huevos Siempre los toca Venga ya, pita ya Que quiero el Marquinhos Ese en mi plantilla Pita Písame ya el partido El final Y quiero ver a Marquinhos Espérate ¿No pita? Ahora sí Ahí está el Marquinhos Torneo ganado A la primera, ¿eh? A la primera Lo habéis visto Al inicio lo ponía Los intentos O sea, quedaban 15 restantes Y son 16 en total Lo he hecho a la primera Ha llegado a la final Pou Lo ha arrasado Robert P.G. Arrasando Esto se merece un like, sao Espero que os haya gustado el vídeo Yo mando a Marquinhos Al equipo A la plantilla Dejad un pedazo de like, sao Si os ha gustado El vídeo La final Todo Si os ha gustado Pues dejáis un like Y suscribiros al canal Si no lo estáis Abajo en la descripción Tenéis ahí para suscribiros ¡Suscríbete al canal!